La puerta negra ¿Eso, eso? Bueno, estamos aquí desde Conquista Records, en el estudio, y estamos en una sesión más. Y para hoy tenemos una banda muy cool, una banda que fusiona el jazz, con el reggae, con el funk, con el blues. Vienen llegando, vienen fresquitos, llegando de una gira. Tienen muchas historias que contarnos de una gira. Estuvieron en Panamá, estuvieron en Nicaragua, estuvieron en México. Sin más preámbulos, vamos a la música. Esto es de su último disco, Hacer Eco. Esto es Siente, la banda Cocofunca. Cae la lluvia, sobre tu pelo, sobre tu cara, sobre tus senos. Iba ligero, caminando en el viento, y cuando a lo lejos explotó el firmamento, no me arrepiento. Siente, no me arrepiento de nada. Siente, no me arrepiento de nada. Siente, no me arrepiento. Cúbreme río de la vida. Mi piel se convierte en la de un jaguar. Cúbreme lluvia de la madre selva. Mi piel se convierte en la de un caimán. Tu cuerpo se vuelve el mío. Tus ojos, mis ojos en la oscuridad. Tus miedos se vuelven los míos. Tus alas, mis alas para volar. El mundo. Siente, no me arrepiento. No. Siente Hlyninos. No me arrepiento Siente, no me arrepiento de nada Siente, no me arrepiento de nada Siente, no me arrepiento de nada Siente, 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 siente No me reviento Siente, 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 s y ya venía y lo pegamos yo venía a ver el piaf de la canción de repente, entonces así le digo, voy a poner esa frase y fue un jamming, o sea, y fue increíble porque muchas de las canciones de ese disco las pensamos mucho, y esa fue literalmente cuando uno va, conecta las varas y se le unen las energías al momento exacto del destino y queda la canción parte de nosotros es como sentir entonces decir la palabra como varias veces era como, siente, siente, siente sentir las cosas que están entre todos, y no me arrepiento de nada, creo que es un cierto coraje, a mi me gusta nada más llegar en una situación y decir no me arrepiento de nada y sigo